Vení a foca aquí. No creo que es nuestro nuevo cancha. Y estamos en el alto, míralo. Belleza total. Allá está nuestro pueblito. Ya se ve la cancha. La cancha y todo. Miren. Allá en foca, allá donde estábamos. Allá en el chiquillo estábamos. Sí, allá estábamos. Ok, ya está. Ya está acercado. No se ve ahí. Sí, se ve. Aquella cosita celeste que está ahí. Que está vacía, por cierto. Sí, está medio llena. Ajá. Y eso que llovió, por ojo medio lleno. Una cuota así, todo estuvo. Yo no aguanto así. Sí. Si quiero un suéter, un café. Ya vamos a ir a tomar. ¿Cómo estás? Cafecito a la casa. Ay, sí, se está bien. Pero, o sea, helada, helada. El agua no está de decir que... Toda llena de flores, no llor. El agua no se lava ni tampoco se siente frío con el agua de llovida. Sino que cuando ya te salís, ya te da frío. Ajá. Porque el agua no se me ha ido. Yo no tenía frío. Paso un poquito. Para que fíjate. No vamos a ir a eso. ¿Cómo? Me quieren meter muerta de cine. Yo me paré allá. Después van a decir, la cari manipula a la van. ¿Dónde te paraste? ¿A dónde te paraste? Sí, ahí estuvo. ¿Quieren ver a la cari ahí parada en el otro mirador? Vean ahí los videos de aventuras escaladas. Si la persona pueda dar con la nariz allá, pues aquí al lado. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Los huevos tienen, mira. Ay, Dios mío. Aquí hay de todo animal. Mira, gallos. Pelados. Va, que arde cuando uno se tira ahí. Ay, yo la vi en la piscina. Sí. Y me lo han dado. Jajaja. Les vamos a contar la caída que tuve. Ay, si vieron que la dores, ellos nos van a matar. Vamos a ver, yo nunca la estoy llorando. Estaba viendo el pezón. Ay, no. Pero yo. Yo metiendo las, este, las, este, las, ropa, la cara y estaba en la mochila. Cuando estaba dejado afuera. Yo cuando vi que, es que él iba a recorrer. Y también vi que la muchacha que estaba ahí se volteó. Ah, ya le voy a levantar. Ajá, a levantarte y ir. Como la perra de gildade. Jajaja. 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 Qué terrible. Ay, todo, pero sí. Sí, que siente la madre. Le quería dar un beso. Ya todas nos hemos dado una caída. Jajaja. Bien, el río. Ah, pero ese video no, no. Ajá. Si estás viendo, vamos a subir en la aventura de escalante. Luego de eso lo vamos a subir. De veras. Si está divertido el video, fíjate. Cuando se le fue la chance. Ajá. Se le fue la chance a la Habana. Me está ahí. Ajá. Y yo lo hacía hace bien. Este, fui hasta aquí al otro lado del río. Ahora trae unas hojas para ver. Ajá. Ajá. Slips. Sí. Ajá. Pero estuvo bien. Estuvo bien divertido. No me quiero mojar. Ayúda uno de la moto que le quiere mojar. Ajá. Pues si que fui hasta el otro lado del río a traer aquellas hojas para la dinámica y al mostrarse la aladora ahí vas a pedir y me la llevas Yo corrí, ni se imaginan como corrí a traer la chancur y ya que ya la llevaba, enfrente flujo me caigo Ese video lo vamos a subir en aventuras escalantes Ahí lo vamos a subir, está bien divertido La verdad que sí, es de aventuras este canal Son las aventuras de verlo nos han pasado, locuras le vamos a poner las enfermas Vamos a crear un canal de hermanas escalantes de todo un poco Uy no, que feo eso, que feo caso Las locas de todo un poco Las dolidas de todo un poco Mira, hay locura cena, no hay moladita ¿Eso es lo que está aquí? Bueno, mi hermano, nosotros andamos Sí, aquí andamos a nuestro hermano, aquí Con nosotros, hoy no andamos solitas Claro La bracholina va a gastar la otra moto Cabal Cabal fue ir a dejar esa y traer la otra Y así, mira, te vas, traes una, después venís a experimentar el moto Yo le dije que la otra la venía y le trajera A mí no, si yo vi ese caso Se debe ver mojada la venía ¿Afuera está? O lo que no se le ha llevado el agua Sí, es cierto, ahí pasa el agua Mira, yo ya todavía estoy, ah no, ya no sé Mira, ya es aquí todo el agua Pero ya no nos vamos ahí porque es mucho frío Mira, qué lindo de ti se ve el mar, mira ¿No se ve el mar? Sí, el mar es Es el mar, mal muerto Incluso del pueblo A veces se ven hasta los barcos que andan ahí Un día voy a viajar en barco yo Qué lindo se ve, mira Quiero ver cómo te voy a poner Sí, yo Ah, aquí se ve chivo también Sí, se ve lindo, hermoso Pero no puedo ¿De quién lo ve? De la uña, digamos Qué machucón que me di Qué chivo se ve de aquí, mira Así se ve de ahí también ¿No se ve así? Sí, sí, se ve Uy ¿Qué te digo? Patas pandas Ay, qué es esto Ay, ya te vas a comprometer con Con Ronnie Hoy andamos aquí en guardaespaldas A nuestro hermano Dígate Ronnie que nos quiere andar Cuidado a unas bichas Unas viejas Una vieja y unas mujeres Bichas, ¿no? Bichas, no, porque ellas están más usadas Bichas, no tienen nada Cabal No, porque ellas tienen marido Y están acompañadas Cabal Aunque nieguen ahí al hombre, ¿verdad? Sí, no, aunque no nieguen No nieguen a sus amores Es que mi territorio es perro Ay, serio Los pelearon en territorio ajeno Vas, que hay gente Que como les gusta negar A los hombres Eso sí es una Lo que pasa es que quizás a ellas Las niegan también Sí, ah, quizás por eso Y como es, aquí todo es padre Si las niegan, lo van a negar Sí, porque yo digo Si yo digo que tenés una relación Sí, ¿por qué lo vas a andar negando? ¿Con interés? Pues sí Eso sí es interés, mira Sí Es que niegan la relación Para que puedan tener cosas Así que no Así que ustedes no se dejen engañar Corazones bellos Mira, ellas son unas perras hermosas Acá va Hasta aquí me llega el olor a pobreza Hasta aquí me llega el olor a pobreza Por esa ignorancia y estafadora Mira, nosotros nos dicen que somos estafadoras Pero nosotros no somos las estafadoras Ella sí Sí Si contáramos unas cositas que tenemos Le vamos a dedicar algún día Unos cuantos minutos aquí La verdad que no No valen la pena, vamos Si no, si estás hablando yo preso Te voy a meter hoy Mi abogado Mi abogado de alta Alcune Del gobierno Del gobierno Ay, no Si a Leia nos vamos aquí No saben todavía Si a Leia nos vamos aquí Mira, mira cómo es No, es que no es lodo Es barro Es que está ahí Y te queda Te queda pegada en la piel Cuando te pasas la mano Es que rápido Es que te levanta Hablemos cosas importantes No, es que miren Es que miren Ellas quieren llevar las cosas en paz Pero las Quiero que me manden para Para hacer una casa Queremos decirles también Bueno, esto sí es importante Nosotros vamos a Llevar ayuda Pero no le vamos a pedir a nadie Porque de lo que nosotros ganamos Podemos ayudar a los demás Sin necesidad de andarle pidiendo Mándame para Mándame una ayuda Para tal persona Mándame para Para darle eso a tal persona Si nosotros vamos a ayudar De lo nuestro Y sin pedirle a nadie Sin pedirle a nadie Si alguien quiere colaborar Es diferente de ellos Tiene que Así que no Nosotros sí Vamos a hacer Vídeos de ayuda Y aunque no No hagamos Vídeos O sea No es necesario grabar A la gente Si alguien De verdad Lo necesita Nosotros lo hacemos Lo ayudamos Y necesidad de ponerlo Si la gente dice A mí me da pena Ser grabado Nosotros lo ayudamos Sí, porque Ajá Ajá Claro Ya hemos hecho Muchas veces eso Y no Solo porque la gente Quede bien Con la gente Grabando Y ayudando A los demás Obvio Bueno, nos vamos a ver El próximo video Así que aprendan A usar Nosotros El video Que todo el dinero Que les hemos dado A ganar Nosotros Ayudan a la gente Por lo menos Sí, cabal Bendiciones para todos Besos mis amores No se agarren las cosas Ustedes ya saben Para quién Todo